Muy bien. 11.09 de la mañana. Bueno, el Teatro Galpón está planificando su reapertura. Vamos a ver cómo vienen los avances. Estamos contigo, Cami. Así es, amigos. Como comentaba hace un rato y todos sabemos, hace más de dos meses que se suspendieron todos los eventos culturales, sobre todo con público. Y hay mucha gente en nuestro país que se vio afectada por esta pandemia, sobre todo en este rubro. Y es por eso que el Teatro Galpón está trabajando con el objetivo de poder retomar las funciones de teatro tras esta pandemia. Acá lo vemos a Gaby que está paneando. Hay marquitas en el piso que van a estar con el propósito de marcar el distanciamiento físico que tiene que tener cada persona con respecto a la otra que se acerque al teatro. Hay dos filas para pasar a la sala emblemática principal de este teatro. Hay otra fila hacia la izquierda que indica cuál es el distanciamiento y cuál es el recorrido que tienen que hacer cada persona que se acerque a comprar aquí en boletería. Que en realidad la idea es que compren la entrada a través de internet y que se les proporcione un código QR. Por otro lado, más hacia la derecha está indicada la... Perdón que yo voy más rápido de lo que Gaby va contando, pero tenemos mucho para mostrarles porque la verdad es que es una sala y una entrada muy grande. Pero hacia la derecha está también dispuesto cómo sería toda la forma de acceder al baño. Habría una persona del teatro que indique... Y esto de ir hablando con el tapabocas también está medio difícil, ¿eh? Ir caminando e ir hablando con el tapabocas está difícil. Hay una persona que va a estar encargada del baño en la puerta marcando quiénes pueden entrar y cada cuánto pueden entrar. Y hay otra persona encargada que también estará para decir y para ir haciendo la limpieza inmediata, ¿no? De cada cosa que se toque en el baño. Estamos en este momento con Héctor Guido, actor y secretario general del Teatro El Galpón, para que nos cuente un poquito cómo se imaginan esta vuelta al teatro. Bueno, buenos días a todos ustedes al teatro. Aunque por poco tiempo, ojalá, estamos hoy vacíos. A donde tú llegaste le vamos a invitar al espectador. Van a estar señalizadas, como está señalizada, por ejemplo, esta butaca, muy claramente, la butaca nuestra son Bordeaux con fondo negro, van a estar señalizadas con una funda blanca, aquella butaca donde el espectador puede y debe dirigirse sin divagar mucho en el espacio directamente a esa butaca. Es una sala para 800 personas, es la sala más grande del teatro, en la que se admitirá solamente el ingreso de 120. Ahí está. Ustedes tienen que imaginarse que toda esta enorme platea tiene solamente señalizadas 120 localidades que permiten una distancia muy importante de un espectador a otro, que son los que marcan los científicos hoy por hoy el distanciamiento como un elemento fundamental para preservar nuestra salud. ¿Es rentable abrir una sala así de grande para solamente 120 personas? No, nosotros no lo hacemos por asuntos rentables. Lo hicimos inmediatamente que sucedió esto porque entendemos que hay que contribuir también a revertir esta realidad. No hay nada peor que estar cerrado, no hay nada peor que tener todos los compañeros en seguro de paro, inactivos. Creo que además hay un elemento también que es hasta mental, que lo dicen todos hoy por hoy también de la ciencia, no solo el tema de la enfermedad física, sino también lo que importa para nosotros socialmente encontrarnos y estar. Así que bueno, esta sala va a ser gestionada por la Federación Uruguaya de Teatros Independientes. Es la sala de galpón, pero hoy podríamos decir que es la sala de todo el teatro. Acá pueden venir todos los grupos, ya están anotados muchísimos, vamos a trabajarlos siete días a la semana. Va a haber un día especialmente dedicado a la música. Y bueno, esas 120 localidades hoy por hoy no es rentable. Estamos trabajando también sobre un sistema que podamos vender localidades para que puedan ver el espectáculo online. Y en fin, creo que es una gran apertura que por otro lado necesitamos todos provocar desde algún lado. Nosotros hemos, este es el aporte que hemos hecho, es un protocolo que ha causado un muy buen impacto en la comunidad científica, quien nos ayudó en todo momento, el Instituto Pasteur. También nos han solicitado el protocolo desde el exterior. No nos olvidemos con la región, está prácticamente todo cerrado. Aparte de a poco o de a grandes pasos, también nos tenemos que ir acercando a esta nueva normalidad. Los espectáculos es algo que tiene que volver. Absolutamente tiene que volver. Es gravísima la situación del sector. No digo que sea peor que otras, porque realmente lo que está sucediendo en el conjunto de la sociedad es realmente muy serio. Y bueno, el protocolo está presentado en el Ministerio de Educación y Cultura. Si querés te continúo contando un poquito cómo seguiría para que se comprenda bien. Bien, luego mirá, tú te dirigiste a esta butaca que está... Solamente nos vamos a poder sentar en las que están señalizadas y por orden de llegada. Solamente en esta. Tú hasta el momento has entrado desde que ingresaste al edificio con tu tapabocas de tela. Acá te vamos a invitar a que te coloques esta mascarilla, acrílico, no sé cómo se llama exactamente el material, pero es esta, lo cual te vas a sustituir la máscara de tela por esta, que nos va a garantizar que no se te humedezca y que no te tiente el quitártela durante el espectáculo. Luego que te sentás, también te vamos a invitar, como ven aquí, simplemente va a haber una tarjetita donde te pedimos que lo coloques tu nombre y tu número de teléfono. Así nosotros sabemos exactamente quién estuvo sentado en esta butaca. Luego asistimos al espectáculo, las distancias que tenemos con el resto de los espectadores son muy amplias, muy seguras. ¿Más o menos se calcula un espectador, siete butacas vacías? Sí, exactamente. O sea que van a tener un entorno muy despejado. Lo que sí está autorizado, por supuesto, es que aquellas personas que conviven naturalmente se pueden sentar de a dos, ¿verdad? Eso es lo que hemos consultado y creo que también es muy importante porque venir al teatro o en pareja o con tu hijo o con tu hija y, bueno, no poder compartir el espectáculo juntos también no es bueno. Se supone que si estás conviviendo también eso está. ¿Cuáles son los pasos después a seguir una vez que termina el espectáculo? Bueno, cuando el espectáculo termina, lo que le solicitamos al espectador es que no se retire de la sala hasta que los funcionarios de sala no le indiquen, justamente para seguir respetando el distanciamiento que necesitamos para evacuar. Todo lo que utilizamos en todo el recorrido del teatro tiene como fundamento el distanciamiento, la utilización de tapabocas, el estar higienizado en forma permanente cada vez que tenemos que entrar en contacto, en este caso en boletería, aunque estamos promoviendo de que sea por internet que compren la entrada y no están en contacto con terceras personas en ningún momento. La evacuación, como te decía, es manteniendo esa distancia y luego que se retiren los espectadores se tomaría muestras de las máscaras, de las partículas que han dejado los espectadores luego de respirar por un periodo prolongado, una hora y media, una hora 45, lo que duró el espectáculo y el Instituto Pasteur haría un test con esas muestras y, bueno, se puede detectar un positivo. Si se detecta un positivo, le podemos otorgar a las autoridades quién fue ese positivo, dónde se sentó, cómo se llama, cómo localizarlo y no solo eso, sino que el teatro tendría un mapa sanitario que también le facilitaría esto que todo el mundo sale corriendo a ver en contacto con quién estuvo, qué pasó, si salió un positivo, facilitarle de quiénes son los que estuvieron en forma más cerca de esa persona. Probablemente muchas de las personas que asistan no sientan razón para hacerse un test y acá lo están haciendo, digamos, simplemente por asistir. Claro, una aclaración, los test no son personales. Esto, por ejemplo, se hacen entre 10 máscaras o 12 en un grupo, lo que llaman pool, y luego si da positivo un grupo, ahí sí se va a identificar esa máscara. En fin, es un protocolo muy, muy riguroso. Todos los funcionarios que están desempeñando tareas en la sala, en todo el edificio, son testeados cada 15 días, le tiene que dar negativo, por supuesto, para realizar la tarea que está realizando. Y sí, hay un protocolo muy exigente para los actores y los artistas, que es todo lo que pase más allá del escenario, son testeados por un periodo no mayor de 7 días, lo cual nos permite que tengas un negativo antes de hacer una función. Y que sepas que tu compañero que está compartiendo el escenario es un compañero que no te va a contaminar. Y bueno, también estamos, obviamente, a través de Suey, de FUTI, convocando que aquellos grupos que vengan tengan en cuenta también que como vamos a convivir, también muchos espectáculos, uno por día, desde el punto de vista técnico, sean lo más austeros posibles. Claro, que no se vengan con todo, porque aparte hay que cambiar todos los días. Sí, o sea, no puede venir una escenografía tipo ópera, porque nos complica mucho, la idea es que sean... Bueno, el teatro hoy en general, creo que además hasta por un problema de la poética, misma teatral, es un teatro austero que apuesta mucho a la imaginación del espectador y no hay grandes... Hasta por un tema económico, pero yo considero que también es válido desde el punto de vista estético que el teatro sea austero. Muchísimas gracias, la verdad quedó súper claro también todas las precauciones que están tomando. Les aclaro que cuando pasás por la puerta del teatro, enseguida hay una alfombra gigante para desinfectarte los zapatos, porque también sabemos que el calzado puede ser un factor de contagio. y alcohol en gel en todo el sector de boletería, que como decíamos hace un ratito y cabe y vale la pena repetir, está bueno que compremos las entradas online para aquí solamente mostrar el código QR y no tener que estar en contacto con personas de manera innecesaria. Bueno, les agradecemos. Sí, Poco, perdón, perdón. Dos consultas. La primera, clarísimo que el espectador se va a sentir obviamente muy, pero muy cuidado, ¿no? Con todo este dispositivo que nos ha contado. ¿Qué pasa con respecto a las obras de teatro? Y ahí van dos preguntas. La primera es, ¿cuál van a ser las obras que tienen pensado que van a estar en esta reapertura? Y por otro lado, si se ha tomado alguna medida con alguna de las obras que de repente, por ejemplo, puede ser una comedia romántica y los actores tienen que estar muy cerca o en algún momento se tienen que dar un beso. Te felicito, Poco, muy buena pregunta. Hago solamente buenas preguntas el día de hoy. Pregunta si ya se sabe cuál va a ser la programación, ¿no? Esa era la primera. Y la segunda, si por ejemplo hay alguna comedia romántica donde los personajes tienen que interactuar mediante un beso, mediante el contacto físico, ¿cómo se resuelve? Mirá las preguntas del Poco. En el teatro siempre existen mecanismos que no tiene por qué. No es cine. Se puede sí o no, de acuerdo a lo que entienda el director. De todas maneras, aclaramos que esto, como en el fútbol, vos no podés cambiar la regla del fútbol para jugar. Sabemos que es un deporte de contacto y el teatro tiene que tener también, respetar lo que marca la parte artística. Por eso que todos los que suban al escenario, incluidos los técnicos que están apoyando el espectáculo, tienen que ser negativos. Así que toda la garantía del mundo de que, bueno, se podrá producir un beso sin dificultad de que eso te pueda contaminar. La verdad no es la idea que, bueno, todos tratemos de utilizar todos los mecanismos necesarios porque, sobre todo, está el preservarnos, ¿no? Y nosotros, bueno, nadie puede garantizar que, que de todas maneras, no pueda producirse en algún momento algún contagio. Lo que sí aspiramos es que no tengamos miedo, es que utilizando los mecanismos que nos dice la gente de la ciencia, empecemos cada uno a hacer nuestro aporte para empezar a salir. Esto lo hemos presentado en el Ministerio de Educación y Cultura el 11 de mayo, o sea, va a ser casi un mes. Totalmente prudente de que esto demore. Estamos a la espera de esa agenda que tienen que hacer las autoridades, pero con muchas ganas de empezar a trabajar que no tiene nada que ver con la rentabilidad en este caso. Tiene que ver con nuestras cabezas también. Sería tremenda oportunidad para todo el teatro independiente venir a esta sala emblemática a presentar. Hoy decíamos, ¿no? Charlábamos con un actor que estaba por acá también. Ver esta sala tan grande para 800 personas con 120 te hace creer que estás medio solo, pero en realidad 120 personas es un montón y seguro que esas 120 personas van a disfrutar muchísimo más que antes cualquier espectáculo. Muchísimas gracias. Un placer a ustedes. Gracias por estar aquí con nosotros y bueno, los esperamos para el estreno. Ojalá que sí. Seguro que estamos acá. Mirá, a mí, yo no fallo. No fallo. Muchas gracias, chicos. Seguimos con ustedes. Gracias. Qué primera función emotiva que va a ser, ¿no? Y rara. Y acá, claro, tal cual. Pero acá va la adaptación que siempre se tiene sobre todo. Yo creo que si se buscan los mecanismos y las formas, se tiene que poder lograr. Digo, siempre y cuando se mantengan los números que estamos teniendo en nuestro país, ¿no? Por suerte, creo que con este nivel de contagio bajo, con cuidado, se podría llegar a encontrar la forma de que tantas familias tengan una fuente de ingreso. Y ojalá que se pueda replicar en otros teatros también. Para recreación. Para recreación, totalmente. Muy bien. Bueno, vamos a jugar, ¿les parece? Un momento de juego. A ver, efectos, señores. No, 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 no. Gracias.